Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la jornada 3, Grupo H, Copa Libertadores 2022, Talleres se enfrentará a Sporting Cristal. El equipo local viene de perder 3-1 ante Banfield, mientras que la visita viene de ganar 1-0 ante Cienciano. Este partido está programado para el día martes 26 de abril a las 7.30 de la noche hora de Perú y 9.30 de la noche hora de Argentina. Newcastle busca el fichaje de Filipe Coutinho. El brasileño tiene contrato hasta final de temporada con Aston Villa, pero antes deberá regresar al Barcelona con quien tiene contrato vigente hasta el 2023 y si alguien quiere sus servicios deberá pagar la ficha completa. Cabe resaltar que Aston Villa tiene una opción de compra de 40 millones de euros, pero según Ampunte en Inglaterra, su futuro podría pasar por otro club de la Premier, el Newcastle, quien se encuentra a la expectativa ante cualquier desenlace. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.